Y aquí andamos en el trabajo como unos 5 minutos de Arvin aquí al trabajo Y de donde venimos 15 minutos Está el mentado Arvin, California ¿Qué tal gente? Buenos días, bienvenidos a un videíto más Aquí en Explorando California Ya salimos del trabajo Buenos días, buenas tardes Ah caray, buenas tardes Ok, vamos a comenzar de nuevo Buenas tardes gente, bienvenidos a un video más Aquí en Explorando California Ya, ¿cómo andamos? Y pues ya salimos de trabajar Chejalo nos deja salir loco Y pues miren, mostrándoles un poquito aquí Miren, de las lomas, del cerro De aquí de Arvin Vamos a mostrarles un poco Aquí quién sabe qué compañía sea Pero aquí tienen los carros parqueados Y aquí como que terminó una compañía Porque aquí tienen parqueadas todas las mesas No sabemos si ya las pararían O van a meter más O van a meterlos mañana O van a cambiarlos de bloque Porque hay varias Miren, hay varias mesas Pienso que a lo mejor los van a cambiar O ya los pararon No, es que aquí Andamos pegados aquí a la montaña Peligrando De que nos De que nos Encuentremos una víbora entre la viña Sí Enredada porque sí puede haber Sí, ahorita tienden a bajar Con el calor ahorita bajan más Y aquí está el equipo Miren Esas mesas están más Más equipadas Pero también están más bromosas Esas traen hasta un riel Para recorrer la bandeja Ahorita estamos acá para el lado de Arvid Y por la Sica Mora Aquí les vamos a dar un tour Y ahorita aquí vamos para la casa Nos van a que nos salimos Unos cojones Un poquito antes Que vamos a mandar Y pues Ahí les vamos mostrando Aquí ya se fueron No, ahí están todavía Están sombrillas Aquí están más cuadrillas Hay varias cuadrillas En estos files No siempre son de las mismas compañías Hay veces que de un lado Está una compañía Y veces que del otro lado Está otra Pero aquí está Lleno de carros Hay veces que Hay chance de meter los carros Para adentro Y hay ocasiones que no No alcanza a meter la gente En los carros Siempre los carros Tienen que estar atrás del corte Para que no estorbe Ni para el troque Ni para el equipo O para los supervisores Cuando van llegando A revisar la cuadrilla Bueno, miren Aquí ya Está cargado Ahorita se cargó ya Las cuadrillas Acá para este rumbo Ya cuando les mostrábamos Que había mucho tráfico Ya ahorita ya Para aquel rumbo Ya no hay nada O sea que ya También la uva Como en compañías chicas También ya Anda dando las últimas Se está escaseando Sí, y ahorita Para estas fechas Ya se va escaseando Lo que es para este lado El trabajo Se anda en la calor Sí, y ya después Comienza ya Para el lado de Seven Standard Para Elimar Para aquellos rumbos Sí, como la quita Esta es la Cherry Cuando les mostrábamos Unos videos Los que las de A veces Miren como están Ahorita ya tristes Ya hasta los podaron Y esperando Esperando ya Que se le caigan Sus hojas Ya poco a poco Se va a ir más tranquilo Va a ser menos tráfico Porque pues la gente Se va a ir cargando Para aquel lado Hacia el norte Donde hay más uva De invierno Las variedades de frío Son las que Hay más Para aquellos lados Pero sí ya Aquí compañía chica Ya Sí hay uva Todavía Pero ya ahorita La que sigue La corrida Para arriba Que vienen siendo Como unos 45 minutos Estamos A una hora El trabajo O sea que apenas Ahorita Aquí se acaba Y ya empieza Ya con Le estoy hablando Para el lado De Adeleno Manfarla A los que conocen Para allá Sí El y Mar Por los cerquitas Aquí Chaster Todo estos Ya Son los trabajos Y para los que No han venido Ya tienen tiempo Que no han venido Para acá Ya han vivido Aquí en Arvin Porque nos han comentado Aquí en Arvin Aquí me voy a Les voy a dar Un tour Andamos aquí Para este lado Aquí Para que les traiga Recuerden Los que vivieron Aquí en Arvin Voy a ir aquí Por Arvin Ahorita estamos Por la 223 Y salimos De la Tower Line Hay gente Que vivió Por acá Y nos ha estado Comentando Que pues por favor Pásemos Por tales calles O que demos Un recorrido Por la ciudad De Arvin Ven como Aquí está Oh allá Ni muestra Sal Y ahorita Donde quiera Ya Como las Que son Compañadas Como De Andamos Que son Un poquito Más Grandecitas Que duran Un poquito Más Pero a veces Que son Muchas cuadrillas Y van dejando Las cuadrillas Más Que ya tienen Más tiempo O las de la Compañía Porque a veces Que hay contratista Y compañía Y ya al final Lo poquito Que queda 15 días Un mes Pues se lo dejan A la compañía Y este es el Mentado Arvin Que cada rato Para los que no Han conocido Que cada rato Les nombramos Por ahí En los videos Y aquí andamos En el trabajo Como unos 5 minutos De Arvin Aquí al trabajo Y donde Donde venimos ¿Del almuerzo O qué? Unos 15 15 minutos Está el Mentado Arvin California Va a que Está muy triste La cosa Porque pues ahorita Toda la gente Anda en el trabajo Ahorita Es de puro trabajo Casi la mayoría De gente Que vive aquí En Arvin Pues es pura Agricultura Y también pues Son puros Paisanos Puros mexicanos Ajá Y ya que A los mexicanos Pues Les gusta trabajar Siento que Están contando Los gabachos Que viven aquí En Arvin Ah Aquí este Una o dos familias Viven Este pueblo aquí De Arvin Ya casi No hay Casi puro mexicano Ya A ver Puro Aquí hay más gente Yo creo que de Guanajuato Hay de otras partes Pero más gente De allá De Del lado De Guanajuato Aquí en este Arvin Lo que se sobran Son mayordomos Contratistas Aquí si hay Mucho Mucho Mayordomo Contratistas Para Diferentes Trabajos Y aquí Está A 4 19 El gas Está Un poquito Más barato Todavía Que en la mod Pero está Mucho más caro Que en Bakersfield En Bakersfield Está más barato Que andan trabajando La ciudad Pues aquí Nada más Les doy un paso Aquí Por la principal Aquí Por la principal De Arvin Gente Es que Se dan un pequeño Entonces aquí Por Aquí esta avenida Que venimos Del trabajo Hay mucha gente Que ya pues Si ha estado aquí Pero ya tiene mucho tiempo Pues que no ha venido Y pues A veces Nos han Comentado Que les grabamos Videos de por acá De estos rumbos Para Se acuerdan Se acuerdan Pues de acá Cuando andaban Acá para acá Para estos lados Ahí en la cajita De los comentarios Nos pueden dejar Que persona Estuvo por acá Para Pues mandarles Un saludito Y su nombre Y de donde Nos miran Y con gusto Pues los saludamos En un video Esta acá Ahí se llama La Comanche Que ya está La que lleva Para el amor Pues gracias Por estar Día a día Aquí apoyándonos Con los videos Ya sea del trabajo De tiendas De video blogs De todo un poco Gracias por el apoyo Gracias por regalarnos Un like Y por quedarse Hasta el final Del video Soy Vanessa Hasta la próxima Bye